¡Suscríbete al canal! ¿Nuestra primera qué? ¡Nuestra primera lectura, chicos! ¡Yes! ¡Very good! ¿Están emocionados? ¡Nuestra primera lectura! ¡Vamos a leer en inglés! ¡Yes! ¡En inglés vamos a leer! ¿Ya, chicos? A ver, vamos a empezar. Antes, quiero presentarles a mi amiguita, my friend. She's Fluffy. She's Fluffy. Ella se llama Fluffy. ¿Ya, chicos? She's my friend, mi amiguita. Vamos a hablar acerca de ella, ¿ya? Vamos a ver qué nos dicen. A ver, vamos a empezar, chicos. Presten mucha, mucha atención. You have to pay attention a lot. Ya, porque después les voy a hacer unas preguntas y tienen que responder. ¿Ya, chicos? Very good. Let's start. Vamos a empezar, chicos. A ver, dice así. Fluffy. Fluffy. Who is Fluffy? She's very good. Fluffy is a cat. Fluffy is a cat. Fluffy es un... Where is cat? ¿Qué es cat? Gato. Muy bien. Fluffy es un gato. ¿Qué más dice? She likes to play. She likes to play. A ella le gusta jugar. Fluffy can jump very high. Fluffy can jump very high. Fluffy puede saltar muy alto. Fluffy. Miren cómo es Fluffy. A ver, ahora vamos a leerlo de nuevo y ustedes van a repetirlo después de mí. ¿Ya, chicos? Repitan después de mí para que les salga la pronunciación también. ¿Ya, chicos? A ver, dice así. Again. Vamos a leerlo. Fluffy is a cat. ¿Again? Fluffy is a cat. ¿Qué más dice? Fluffy can jump very high. Fluffy can jump very high. Very good, boys and girls. Congratulations. I know you did it. Very, very, very good. Sé que ustedes lo han hecho muy, 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 muy bien, chicos. Felicitaciones. Congratulations to everybody. Lo hicieron muy bien, chicos. Very good. ¿Prestaron atención? ¿Se acuerdan la lectura? Your memory. ¿Lo recuerdan? ¿De quién hablamos? Ah, my friend. Mi amiga. My friend. Very good. Ahora, como ustedes han prestado mucha, mucha, mucha atención, van a responder algunas preguntas. ¿Verdad, boys and girls? A ver, la primera. The first. Seis. Así. Dice así. Miren. Vamos a marcar. ¿Ya? Vamos a marcar the word. Vamos a marcar primero. Dice así, chicos. ¿Qué tipo de animal es fluffy? ¿Qué tipo de animal es fluffy? A. Dog or B. Cat. ¿Qué tipo de animal es? Dog or cat. You know the animals. Ya saben ustedes los animales. A. Dog or B. Cat. Answer it. Marquen ya, chicos. Marquen la respuesta correcta. Very good. Next. Continue. What does she like to do? What does she like to do? ¿Qué le gusta hacer a ella? A. Run. Correr. Or B. Play. Jugar. ¿Qué le gusta a fluffy? A. Run. Correr. Or B. Play. Jugar. ¿Qué le gustará? Recuerden. Remember, remember. And very good. Choose the best option. Ya es. Coge la mejor opción y lo marca. ¿Ya, chicos? And finally, finalmente dice así. What can fluffy do? What can fluffy do? ¿Qué puede hacer a fluffy? A. Jump high. Saltar alto. Super alto. Or B. Walk. Caminar. A. Jump high. Saltar alto. Or B. Walk. Caminar. ¿Qué le gusta o qué puede hacer fluffy? What can fluffy do? Very good, boys and girls. Como ustedes han estado súper atentos, van a responder a estas tres preguntas. ¿Ya, chicos? Vamos a marcar. Fun work. Ya. Solamente vamos a marcar. ¿Ya, chicos? Espero ver sus tareas resueltas. Don't forget. No se vayan a olvidar. Take care and goodbye, beautiful boys and girls.